Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar Platícame en a que se limpia pa' a realizar Con invitados que su vida nos van a cortar Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar Ven súbete y vámonos, ajalo 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 Con Selim López Qué verdadero placer para mí poder contar con su presencia Hoy, don José Fernando Azulejo Bulnes Mire, para todo el que ha sido amante al fútbol Para todo aquel que tuvo ese sueño frustrado Porque yo soy un futbolista frustrado Yo digo, la selección nacional se perdió de un delantero ¿Sabes como quién? Y no es que me guste hablar de mí Como Guignac Así era mi estilo de juego Pero me rompí el legamento cruzado anterior de la rodilla izquierda Y se terminó el Guignac Hondureño Pero para todo aquel que nos gusta el fútbol Y todo aquel que sufre por la selección Siempre recordamos la famosa selección del 82 Y mire cómo es la vida Dios lo tiene sano Lo tiene entero Y a pesar de las dificultades Hoy está aquí Y usted es una gloria De esa famosa selección Entonces quiero que entienda que hoy yo Estoy súper emocionado Y partiendo de otra cosa Cuando yo leo los comentarios De las personas que ven el programa Jalón en YouTube O que me mandan mensajes a mis redes sociales Fíjese que hay un sinfín de personas que me han dicho Entreviste a la Azulejo Bulnes Entonces desde el momento en que lo contacté Yo quiero decir que usted ha sido muy abierto Y gracias a Dios Hoy puedo tener su presencia aquí Para que nos cuente en una hora En 50 minutos De manera resumida Su historia de vida Así que muchas gracias maestro Por estar conmigo en Jalón Bueno yo No puedo estar menos agradecido con Dios Con usted hijo Con la gente que nos sigue O que nos sigue su programa Que nos ha permitido entrar en sus hogares Esta mañana Tal y como usted lo ha detallado Pues yo sigo siendo igual que usted Igual que los demás ciudadanos hondureños Nada más que yo estoy aquí Cumpliendo un objetivo Que de repente Dios le dio a ese grupo Del mundial del 82 Como usted bien lo menciona Y como habrán cientos de hondureños Que están conscientes De que ser un grupo Netamente hondureño Sin ímpeto de buscar un dólar Sin andar buscando un carro Una casa Etcétera Que no es que es malo Que el futbolista hondureño Aspire a eso Pero para aspirar a eso Hay que saberlo hacer Pero antes de eso Hay que aprenderlo bien Tal como usted lo mencionó En su carrera Que quiero ser como guiñada Y no pudo por su problema de rodillas Sí, es el común denominador Del futbolista hondureño Yo siento mucha pena Y se lo digo a usted de frente A usted y a usted amigo televidente Que nos miran a través de la red La peor decepción que me puedo llevar Es que el futbolista hondureño Cobra como futbolista profesional Y no lo es Ese es el mayor problema que tenemos En el futbol actual Que cualquier muchacho Llega a primera división Y luego aparece un entrenador Sin tener experiencia y formación Y se hace cargo de una selección Que bueno Que ese es otro tema Que en otro momento Lo vamos a tocar En relación a la pregunta suya Para hacer un poco más amplio Y sacar de incomodidad mental A los que nos están viendo Y nos siguen Y nos dan chance De entrar en sus hogares Pues fíjese que mi vida Es bien sencilla Igual que todo el niño Que aspira a algo en la vida Yo principié al futbol a los 7 años Espérame Pero su papá y su mamá Se llamaban como Mi papá se llamaba Efraín Bulnes Y mi mamá se llamaba Enma Celaya de Bulnes ¿Y usted dónde tiene el ombligo enterrado? Aquí en Tegucigalpa Yo nací en el San Felipe Mis padres eran de Comayagüela Se vinieron de La Maní De aquí Comayagua Para Tegucigalpa Antes de que Jesús viniera Y nos tuvo a 8 hermanos Y el mayor soy yo Su servidor Por eso creo yo Que se relaciona mucho El caso de que Mis hermanos jugaron también En primera edición Con el Atlético Español Atlético Español Una secuencia de cosas Que se dio Por eso que yo Le principiaba contar A ustedes amigos Que Fernando Bulnes Inicia el fútbol Como inicia la escuela En Tegucigalpa ¿Pero quién en su familia Jugaba fútbol? Ninguno de mi familia O sea que es nato Nato Todo lo de mi familia Es nato Ninguno Ni mi papá Ni mis abuelos ¿Y usted abre la brecha? La brecha Para los futbolistas Desde el punto de vista familiar Claro Porque cuando debutamos Cuando yo debuté El primero de octubre De 1965 Un partido Atlético Español En el estadio nacional Ahí inicia la familia Bulnes A mostrarse Como los branes Que casi inician Los hermanos branes Igual en la liga nacional En el caso pues Éramos las únicas dos familias Después aparecieron Los chavarrías Y otros hermanos Pero los primeros Fuimos nosotros Y los branes Y hablando de sus hermanos ¿Todos los siete restantes viven? Sí Solo hay Habemos seis varones Y una hermana Una de mis hermanas Se murió hace ocho o diez años Por gracia de Dios Pues nos la regaló Un poco de tiempo Como es la ley de la vida Igual Pero si se lleva con sus hermanos Ah no Claro Si nosotros estamos Como dicen De mano a mano De vecino a vecino De compañero a compañero De amigo a amigo Y no digamos pues Que somos los hermanos Si yo le pregunto a usted ¿Cuál es su anécdota Como niño? El recuerdo como niño Que lo tienen marcado Ah ¿Cuál sería? Que para poder entrenar fútbol Yo tenía que enseñar Mis notas de la escuela Si yo no tenía Si yo tenía una nota en rojo No podía ni entrenar No podía ni entrenar Tenía que tener Notas negras Ni limpias 70 para arriba Que será la calificación Que lo hacía uno Estar metido ahí ¿No? Entonces esas son las cosas Que igual sigo compartiendo Cuando tengo conversatorios En determinado momento Contar esa interrogante suya Pero su papá entonces Se implementó La disciplina Para que usted fuese Un buen estudiante Y un buen deportista Hicimos las dos cosas Tanto en el hogar Como en la escuela Como en el atlético español Que era un instituto de fútbol En Honduras El único Ahí era una exigencia Perra Peor que la escuela Y peor que la casa Porque por ejemplo En la escuela En el equipo de fútbol Que se llamaba Instituto de fútbol Atletico español Yo le cuento Y le digo a usted Pues para poder entrenar Yo tenía que tener Todas las clases pasadas En negro Si aparecía una clase En rojo No podía ni entrenar Pero aquí viene La otra parte De la anécdota Que usted Que usted me pregunta Pero también los niños De siete Ocho Nueve Diez años Hasta los quince Que eran las categorías menores Mosquito Premosquito Infantil Juvenil Juvenil Y era el que estaba Un paso para llegar A primera división Entonces ¿Qué pasaba con eso? Que nosotros teníamos que hacer Un esfuerzo enorme Para aprender Los fundamentos futbolísticos Y poder llegar A primera división En un corto tiempo Yo por ejemplo Un año que me quedará Dos años En la misma categoría Siempre fui a la siguiente A la siguiente A la siguiente Que lamentablemente Tengo que estar Siempre agradecido Con el mejor entrenador Que ha tenido el país José de la Paz Herrera Que fue Que fue el que me agarró A los siete años Y me hizo debutar A los diecisiete años Doscientos sesenta y cinco días En mil novecientos sesenta y cinco Ok Entonces Usted entendió muy temprano La disciplina El saber Poder priorizar Porque también Tenía que saber Que era prioritario Y en que tener Que invertir su tiempo Y usted Tal vez podría Haber identificado Que Como le gustaba el futbol Tenía que ser Bien portado Tenía que estarse Las dos cosas de la mano La disciplina Y la aplicación La disciplina en la escuela Y la aplicación En la manera De como iba a aprender A jugar fútbol Porque Porque las dos cosas Como les repito Yo creo que Eso es lo que más siento En el fútbol hondureño Y en los futbolistas Específicamente Y en la actualidad Que lo que menos tienen Es una aspiración Intelectual Intelectual Tengo yo de compañeros Que eran niños 1965 El ingeniero Chilopaguada Que iba a agarrar Que iba a agarrar 130 lempiras Por hacer algo Que a mí me gustaba Que ese era ¿Cuántos años tenía? 17 Yo tenía 17 años 265 días Casi a cumplir los 18 ¿Cuándo? ¿Un mes tú a 230 pesos? Sí, porque yo no había Había que hacer Y nunca había agarrado dinero Pues Le hablo en la etapa De que nuestros papás Luchaban Trabajaban Por las cosas Del hogar Pero sí decidió aportar Ah, sí Entonces Tan es así Que cuando Mis hermanos Ya se incorporan También Al equipo Que ya principiamos A ganar Ya no 130 Sino que 300 Después de un campeonato Ya ganábamos 600 Y para Por si hay alguna duda ¿Sabe usted cuánto ganaba yo Siendo jugador De la elección En el mundial De 1982 De los mejores pagados 1400 lempiras Que dan ganas de llorar Pero porque usted Pero en aquel entonces Era un montón de dinero Ah, como 20 25 mil espiras ahora Después de 40 años Más o menos Sí Ahora Pero eso también Era un reto Para nosotros Porque por ejemplo Cuando yo llego A la universidad Del atletico español Me recuerdo Que yo era el capitán Del equipo Y me tocó una vez Irme a enfrentar Con 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 Reina Que era el rector Y entonces ¿Por qué? Para que me entregaran El cheque Del pago de los jugadores Como teníamos Anarrensino Carreño Al cocodilo González Anildo Núñez Los jugadores extranjeros Y el equipo nuestro Los locales Para pagarle Entonces ¿Qué me dijo esa vez? No se me olvida Ni se me va a olvidar nunca Que el rector Era Reina Arturo Los ocho números de cuentas De los ocho estudiantes Universitarios Que estábamos En el equipo Porque yo luchaba También Porque en el equipo Todos fuéramos Estudiantes universitarios Pero no iba a poder Hacerlo Porque no todos Tenían las condiciones Futbolísticas Para pertenecer A la universidad Entonces Eso Eso me minimizó Un poco Esa actitud Porque por ejemplo Imagina usted De los compañeros Que nos matriculamos De 72 Me matriculé Del Aguyo Yo me matriculé Para administración pública El doctor Názar Para medicina Ahí emprendimos Y tomamos un poco De aire y fuerza Para hacerle El proyecto Como yo Lo he contado Cuando yo llego De Jorge Arturo Reina Con los ocho números De cuenta No me dijo Nadie Me entregó El cheque Pero mire Usted hacía Una incidencia Positiva En sus compañeros Así es Que hoy Siempre Todo aquel Que escucha De fútbol Habla De las famosas Argollas Pero las argollas En la selección Lejos de hacer Algo positivo Hacen algo negativo En su caso Usted promovía La excelencia académica Como una característica De un buen futbolista Así que nosotros Siempre Que hay una cosa En particular En el caso mío Yo sé Que Jaime De Villegas De San Pedro Siempre fue así También Muy entrador A resolver Problemas De los compañeros Y eso Nosotros Lo demostramos Desde Desde 1966 Que fue la primera Selección de Honduras Para Inglaterra En 66 Que ahí fui Mi primera selección Cuando me convocaron Entonces siempre ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 18 cumplidos Ok Entonces Desde los 7 Empezó una carrera De un futbolista Distinto De un lateral izquierdo Porque usted jugaba Por lateral izquierdo Pero yo le quiero preguntar Y sin ánimo De ponerlo En una situación complicada ¿Cuál ¿Cuál era la mejor Característica De Azulejo Bulnes? O sea ¿Por qué Azulejo Bulnes Logró Ir evolucionando Hasta llegar Al Mundial Desde el 82? La perseverancia Y la disciplina Para trabajar Eso es lo más grande Le voy a decir ¿Por qué? Para que la gente También Habrá mucha gente Que tendrá sus dudas Todavía ¿Verdad? Por ejemplo Me siento orgulloso Que 40 años después Yo le estoy contando Y le estoy recordando A ustedes Amigos Que nos están dejando Entrar a sus hogares Que en 1980 Que Chelato me convoca Con 33 años Para la selección Que iba a ser El proceso Para España 82 La mayoría De los periodistas Me comían a mí A mediodía A mañana y a la noche Y a Chelato José de la Paz Herrera ¿Por qué? Porque decían Que Chelato me había llamado Tan viejo Que aquí Ese fue 1980 En la que Todos los programas De deporte Incluyendo Al final Dios en Es Cruz Todos los que Trabajaban con Dios Todos le volaban Candela Todos En los tres Programas del día Número uno Número dos Cuando inicia El proceso En 1980 Honduras Inicia un 15 de enero Si no mal recuerdo Y en principio En las eliminatorias Nosotros inclusive Jugamos con el nombre De Bronco Un campeonato Centroamericano A nivel de selecciones Que lo ganamos Honduras no volvió A ganar nada Solo nosotros Entonces ¿Qué es lo que pasa En ese año 1980? Que Dios en Es Cruz Y todos los periodistas Que eran pocos Ahora ya habrán Como 6 mil Eran como 1300 En el tiempo de Dios En ese año Todos los periodistas Incluyendo los de Radio América HRN Etcétera Etcétera ¿Sabe a quién eligieron El mejor jugador El jugador más útil De la selección En 1980? A este servidor Que tienen aquí Y me entregaron Un trofeo En el Estadio Nacional Y nadie más Nunca volvió a hablar Más de José de la Paz Herrera Y de este servidor Porque en 1980 A finales del 80 Que me entregaron Ese trofeo Hubo un periodista Que le preguntó A José de la Paz Herrera Profesor le dice ¿Por qué llamó a Azulejo Con 33 años? ¿Qué les contestó José de la Paz Herrera? Ah, dice Azulejo lo he llamado Con 33 años Porque ninguno Entrena lo que Azulejo Eso le iba a decir Entrenador Hoy 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 Decir un jugador De más de 30 años Es considerar lo que Ya está bien Veterano Ya lo resida Ok Entonces Por ejemplo Tenemos el caso De Cristiano Ronaldo Que está bastante veterano Pero sigue por su disciplina Fuerza Y su entrenar Y cómo entrenar Eso ha sido usted O sea Para estar vigente En los 33 años Entrenó permanentemente Esto más le voy a decir Yo le estoy diciendo Lo que Chelato dijo No yo Y lo que los periodistas En el 80 Dijeron Cuando me nombraron El jugador Y ahí ¿Cuántos jóvenes había En el 80? Cualquier cantidad Pues Buenos jugadores Excelentes jugadores Entonces Entonces eso se debe También Y usted menciona Algo bien Bien puntual Y bien importante Porque Cristiano Si tiene la misma fuerza De hace 6, 7 años atrás Por la disciplina Y la entrega Y que es un profesional Completo Mucha gente dice Bueno Pero es mejor Messi Que Cristiano Si pero Messi Es porque juegan Para Messi Cristiano Él se la busca Por la fuerza Por la potencia Y esas son dos cosas Dos virtudes Que la mayoría De los jugadores No las tiene ¿Cuántos jugadores Conoce usted Que se retiran Porque ya no tienen fuerza? Bueno El otro Ronaldo El corto Que le dice Tiene la misma edad Y vaya a mire En la condición Se parece a mí Con esta espetaca Que nos cargamos Yo creo que Usted lo dijo bien clarito Y espero que los amigos Que nos están siguiendo Pues lo hayan entendido Tal bien Como usted lo ha dicho Tan sencillo Pues yo creo que Pero entonces usted O sea A pesar de que ya Muchos consideraban A los 30 Que ya estaba llegando A los casos Lejos de sentirse derrotado Si yo entrenando Ahora O sea Quiere decir Que mantenía Prácticamente Los mismos horarios Pero ya le voy a mencionar Algo para cerrar Ese punto Que usted ha retomado Fíjese que yo me retiré De 39 años y medio En el 85 Y que cree Que dijo Chelato cuando me está entregando Una placa Que todavía podía Decía Chelato Dice Chelato Estoy diciendo Lo que José La Paz Herrera Digo No yo Ni los periodistas Dijo Chelato Yo no entiendo A su leo Por qué se retira Si es mejor Que el 90% De la liga nacional José José La Paz Herrera 89 En el 85 Que me retiré Él lo dijo Y yo tengo ya 39 años Entonces quiere decir Que Ahorita estaba leyendo Que un portero ruso Tiene 30 y pico de años 39 Casi 40 años Y va a ser el portero titular Pero lo manda a llamar El director técnico De Países Bajos Porque dice Que es el mejor De la liga Y que a pesar de la edad No importa Que la condición Es que el fútbol Lamentablemente Me da pena Con muchos periodistas Que yo sé Que ellos tienen que estudiar Tienen que conocer Tienen que aprender Las cosas Del atleta En el caso del futbolista ¿Por qué le menciono esto? Pues lo que usted acaba de decir Es que en el fútbol Es rendimiento No es nada Yo inicié los 7 años Y crecí a los 17 Y yo nunca estuve Estancado en una categoría Fui pa, pa, pa Subiendo grada por grada Sin detenerme ¿Por qué? Por la entrega Por la disciplina Pero en el campo Usted tenía ¿Qué es lo que tenía? Que le hacía caso Al entrenador Espéreme, espéreme Solo le voy a preguntar ¿Era porque le hacía caso Al entrenador? Porque tenía esa habilidad De subir y bajar Porque el lateral izquierdo Tiene una posición Bien cachimbiada O aporta En defensa O aporta En ataque O sea, doble pulmón Sabía cerrar Sabía cuándo Hacerle el traslape El traslape El otro jugador O sea, futbolísticamente hablando ¿Cuál era el arte de Azulejo? Para la gente que no lo vio jugar La técnica Y esto más le voy a decir Que de repente habrán muchos Habrá muchos periodistas Habrá muchos televidentes Que no saben lo que yo le voy a compartir A usted específicamente Por ese cariño Por ese aprecio Que Dios me ha permitido Intercambiarlo con usted Soy el único jugador De Honduras Soy el único jugador De Honduras Que jugué los cuatro puestos En la selección No hay otro Solo Fernando Gulli ¿Por qué cree usted Que yo jugué los cuatro puestos? Un partido internacional En Europa En una gira Jugó Luis Cruz Drummond Gutiérrez Y su servidor Su servidor jugó de central Con Luis Cruz En otro partido Los mismos cuatro laterales Que tuvimos en el mundial Jugamos Yo jugué de lateral derecho Yo jugué de central derecho Yo jugué de central izquierdo En los Juegos Olímpicos Para Estados Unidos En los 84 Yo con esos cuatro defensas Que le he mencionado Que eran los compañeros Que tuve en el 82 Con esos éramos Los cuatro defensas Que estábamos Con la selección olímpica Para Estados Unidos En el 84 Que perdimos el partido clave Con Costa Rica 3 a 2 Esa parte Que mucha gente No la conoció Por eso lo comparto Porque quiero hacer Una cosa muy diferente Cuando lo he hecho En televisión Esa técnica La aprendió En la escuela Que me mencionó En el instituto En el instituto De fútbol Atlético español En mi formación ¿Y ahí quiénes eran Los profesores extranjeros? Estaba Estaba Chelato Estaba Fonchucles El tío de Chelato Es que la familia De los ducleces Era una familia De profesionales Hermanos de don Carlos Buclec Que fue gerente Del ahorro hondureño ¿Y quién le puede dar? Fueron adelantados A su tiempo Ah sí, claro Por eso yo le menciono Porque fíjese usted Que yo no le terminé De contar Usted me preguntaba Al inicio De una De algo importante Cuando yo me inicié Para poder Entrarle al fútbol Por ejemplo Nosotros Habíamos una cantidad De muchachos Que pasábamos Con buenas notas ¿Y cuál cree usted Que era el premio Que teníamos Los niños Mosquitos Infantil Premosco De premio Un partido internacional Con equipos De El Salvador Y con equipos De Guatemala Ese era otro piso Entonces por eso Usted mira Que mis compañeros Pero por qué Esa visión De esas personas Que estaban formando Pucha Muchos años antes Yo siempre digo Aquí como que Todo funcionaba Mejor antes O sea Como que Cuando hablamos De antes Todo Todo rendía Todo funcionaba Hablando de fútbol Hablando de sociedad Hablando de política Hablando de gobierno Todo era mejor antes ¿Por qué? Si la tendencia Es que A medida Avance el tiempo Todo tiene que mejorar En Honduras Es al revés Todo empeora Y no hay Formadores de fútbol Que tengan esa visión De hace 40 50 años atrás Y ya se piensa Sí hijo Porque no hay voluntad Y yo le voy a poner Un ejemplo Voy a decir Sí pues ¿Por qué dice Profe Bull Es que no hay voluntad? Para todos Se necesita voluntad Sea el gobierno Sea el presidente De la federación Sea el dueño De un equipo Y se lo voy a contestar Más fácil todavía Para que nos entiendan Los televidentes ¿A quién le interesa El fútbol Menor En Honduras? A nadie A nadie Y usted dice ¿Por qué dice? Profe Bull Que a nadie Es bien sencillo Si el fútbol Le interesase A determinadas personas De la sociedad nuestra Invertirían Invertidos Pero yo No lo voy a No lo voy a maltratar A usted amigo Televidente Con lo que usted ya sabe ¿Cuántas canchas de fútbol Ha hecho Salomón Para poner un ejemplo Que es el presidente De la federación ¿Cuántas canchas? Y cuántas veces Emocionamos La isla El Birichichi La Vega Suyapa Etcétera Etcétera Y siguen todavía Las mismas canchas De tierra Imagínense Que aparece Una cancha sintética Un niño no puede ir a pagar 1.400 lempiras Para jugar un partido Porque ni ajustan Para el bus Entonces por eso Le menciono Bien sencillo ¿A quién le interesa El fútbol Menorales? Pero a todos Nos interesa Que aparezcan Grandes jugadores Y hay un cualquier Cantidad de periodistas Que dicen Ah es que Honduras No tiene Imagínese usted Y lo voy a llamar Por su nombre Porque yo siempre he sido así Salvador Narral Hablando de Salvador Narral Que es ahora Que es Designado presidencial Que me diga Salvador A dónde anduvo Buscando canchas Para hacer Que él es perro Para hablar En Televisentro Pero eso está bueno Que hable Pero 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 que hace Por el fútbol Que eso debería ser Un tema Como designado presidencial Si es político Lo que quiere hacer Pero ¿Cuántas canchas Ha hecho Salvador Narral Para poner un ejemplo Y se lo digo yo Yo lo tengo Una estimación A Salva Porque Yo lo conozco Perfectamente Tengo más de 40 años De ser amigo De Salvador Inclusive yo le dije Salvador Te tienen en la calle Así que lo dije Yo Desde el punto de vista Político Pero como esa cosa A mí no me interesa Me interesa Lo que yo pueda hacer Por mi país Y como siempre Lo he hecho Lo he hecho Y lo dije Y lo digo Con cara limpia Eso no me lo quita A mí nadie Yo por eso No trabajo En un canal Y usted Le voy a hacer Una interrogante Y se las dejo ahí Nunca me han visto En Televisentro En una entrevista Y a cualquier perico En los palos Te llevo Está vetado usted Ah bueno Y a mí lo que me gustaría Es que me pongan A la par Con uno de los que Hablan bonito En Televisentro Hablar de fútbol Claro Que orientemos Y que le hagamos Que la gente entienda Que significa el fútbol Tal y como usted Lo ha hecho Que usted me pregunta Cosas que en realidad Mucha gente Ni las conocía Y lo que queremos nosotros Es que nuestra gente aprenda Claro Ahora Concentrémonos En esa selección Porque me mencionó Que en el 80 Fue galardonado Como el mejor O Como el jugador Más útil Pero Pero ¿Por qué Esa selección del 82 Está en un podio Inalcanzable A pesar de que Hemos clasificado A dos mundiales más ¿Por qué la del 82? O sea Yo he estudiado Obviamente Ya le narré Que soy amante Del fútbol Yo sé algunas características Pero para la gente Que lo está viendo Probe ¿Por qué la del 82? Es la mágica Es la que siempre Añoramos ¿Qué tenía Chelato? ¿Qué tenía ese grupo? ¿Qué pasó en España? Para que ustedes Hicieran historia En el 1 a 1 Con España Y el resto de los partidos Sí, bueno Fíjense que es bien sencillo Edra ¿Por qué le digo yo Que es bien sencillo? Porque nosotros Desde el primer momento Que Chelato Habló individualmente Y con cada uno De nosotros Él nos hizo ver Que ahí no había Ni cama En que dormir Imagínse usted Lo que le estoy planteando Le estoy recordando A cuatro millones De hondureños Que de repente Se dieron cuenta Que eso siempre lo dijimos Desde el primer momento Chelato nos dice Sí Yo lo convoco a usted Y acepta Estas 10 cosas Que le voy a plantear Uno No hay cama No hay dinero No hay comida No hay agua Hay que dormir en el suelo No hay luz Hay que alumbrarse con candela Eran como los 10 mandamientos Del fútbol Y si yo aceptaba eso Estaba convocado Número uno Número dos O sea Eso sí fue real Entonces No Es que Es que Por eso Esas condiciones Sí existieron No existieron Es que nadie Nadie De los convocados Le voy a poner un ejemplo Bomba High Un jugador de la Seiba Un tireño de color Lo convocó Chelato Porque en ese momento Anduvo bien Pero cuando él llega A la concentración De nosotros En Bahía de Ángeles Se da cuenta Que él tenía que comprar Un petace Para dormir en el suelo Que él tenía que comprar Su coche Ahí en el mercado San Isidro De unas guatemaltecas Peludos ¿Sabe cuánto me costó El petace? Que por cierto Esas son bien ricas Cuántas de frío 5 lempiras Nos costó a cada uno Pero Qué bueno Me alegra Que usted Se empapó de eso Que es una realidad Imagina usted Que le diga Bueno hijo Tiene que comprar El petate Bueno El petate costó 3 pesos La colcha esa 5 pesos Ya van 8 Sí Y el mazo de candelas De 4 a 5 Costaba Creo que 12 o 16 De las candelas Que usaban en las velas En los tiempos de mi abuelo Por ejemplo Con eso nos alumbrábamos Entonces La gente Nosotros En cualquier parte del mundo Que andábamos Le decíamos a la gente Que Cómo era nuestra vida Pero entonces Ese no aguantó El que venía Ah no Pues yo le pongo El ejemplo de Bomba High Y ahí estuvo Juan Carlos de Pinoza Ahí estuvieron varios Brank Que fue para Nuevo Leán Estuvo Jugadores que La Callo Y no aguantaron Y no aguantaron ¿Por qué? Porque había que irse a bañar Una quebrada Nosotros no teníamos Ni agua de tubo ¿Pero por qué hizo eso Chelato? Ah porque no había Que había Solo teníamos el lugar Donde poder Nosotros nos fuimos A Bahía de Ángeles Por el acceso Al entrenamiento Que teníamos La otra parte Que no tenía Muchas elecciones En el mundo El bosque La montaña Para el trabajo ¿Y por qué él identificó Que ahí era lo mejor? Ah porque también Estábamos alejados Del centro De tener un poco Más de concentración En el trabajo Estar metido En la gran meta O en la gran posibilidad ¿Cuánto tiempo Estuvieron concentrados? Dos años y medio ¿Concentrados? Dos años y medio ¿Seguían jugando En sus equipos O ya no? No solo con la selección Por eso es que Esa selección Le gustó Y se metió ahí En la mente De todos ustedes Los hondureños Buenos hondureños Porque este país Tiene muchos Son mejores Los buenos hondureños Miren que interesante Lo que usted me está diciendo Eso literalmente No lo sabía Miren ve Porque hoy el jugador Muchas veces Le dice No me convoque Por favor Que no quiero perder La regularidad Con mi equipo Imagínese Sí pero eso Ahora solo pregunto Si estuvieron Dos años concentrados O sea Y la remuneración No hubo entonces No entonces Ahora le voy a contar A otra parte Por ejemplo Cuando yo llego A la selección En el 80 Yo era jugador Del Olimpia Me habían comprado A la universidad El coronel Teresín Que en paz descanse Le compró El pase Al doctor Leicelar Que era presente De la universidad Yo le llevé el cheque Diez mil empiras Me costó el paso Yo se lo llevé Estaba cobrando El doctor En la red Doctor tenga Deme la carne De retiro Cuando yo ya estoy En el Olimpia En el 80 Yo firmó contrato De que la Olimpia Me iba a pagar 1400 empiras Yo ganaba En la universidad 600 Y en el capitán Y en el que yo Me sacaba el bocado De la boca Para dárselo A algún compañero Porque eso se me olvidó Decirle a usted Cuando tocamos Este tema Yo siempre fui Así En la universidad En el Atlético Español En la selección Inclusive En la selección Había veces Yo con mi esposa En vida Que mi primera esposa Yo la tenga En su seno Mi esposa murió En el 90 Cuando salíamos Los fines de semana Que veníamos A entrenar A la escuela militar Entrenábamos En Bahía de Ángeles En la montaña Primero Almorzábamos Y en la tarde Nos veníamos A la escuela militar Pero ya cuando veníamos De la escuela militar Nos quedábamos Descansando En el hotel Centenario Porque Chelato Había pedido Una cena fiada Nosotros comíamos Bueno, fiado Una vez al menos Llevaba a almorzar A comer carne ¿Se acuerda que Frente a Finances Había un restaurante Que llamaba En esa esquina Frente a Finances Está diciendo Cosas Y llegó Llegaba Chelato A quitar fiado Un bistec Comíamos en el mes Fiado Para comer En Bahía de Ángeles La señora Que nos daba La alimentación Chelato Habló con ella Del proyecto Y nos daba La comida Fiado ¿Quién era presidente De la federación Cuando Dos caballeros Que en pan de escándole Don Pedro Atala Y Jacobo Coste Eso es una cosa Entonces Hay tantas cosas Que le puedo mencionar Pero por ejemplo Los dos años y medio Que estuvimos Es una cosa espectacular ¿No había pistido? No, ahora le voy a contar Lo que le inicia A contar a usted Y compartiéndolo Con ustedes, amigos Nosotros ya tenemos Cuatro meses En enero De enero A febrero, marzo A abril Del 82 Y nosotros Nos miramos un peso Ahí que apareciera Algo parecido ¿No? Me recuerdo Que entre abril y mayo Apareció Don Pedro Atala Y Jacobo Coste En Valle de Ángeles Con un cheque De 50.000 lempiras Estábamos haciendo Un ejercicio Con Primi Ahí Los dos En un pedacito de grama Y ahí en el carro Don Pedro Y nos pisa Sol, Primi Véngale Véngalos todos alegres Porque eran Unos dos máximos Representantes De la federación Miren que aquí Traemos este cheque De 50.000 lempiras Para que lo repartan Entre todos Entre todos Y hacían unos puritos Así de pan blanco Unos deditos Era Nos llevaron dos cajas A ver en dos cada uno Hasta eso le cuento Ajá Si nosotros fuimos sometidos A esa miseria De estatus De un jugador profesional Si, hombre Soportar eso Que les Medio Hemos contado Y lo hemos compartido Conseguos Es digno de reconocer Sí Y yo se lo digo Si yo no Lástima que yo estuve En esa selección Pero si yo no hubiese sido Parte de esa selección Yo le mandaría Hacer un monumento A todo eso A ese grupo ¿Por qué? Porque nadie Usted lo dijo No lo dije yo Que hay jugadores En la actualidad Que le pedían al celador No, no me llame Mire porque Me va a fregar los euros O los dólares Ese es falta De respeto a la patria Sí Ese es falta De dignidad Ese es falta De principios y valores Y que cualquier persona Entre comillas Que dice que es jugador De fútbol Quiere estar en la selección Quiere cobrar bien Pero quiere jugar Cuando él Cuando él quiera Entonces ¿Qué compromiso tiene Con el país O con la patria O con el pueblo? Mire que vamos avanzando En el tiempo Pero entonces Van al mundial El primer partido Lo juega El segundo no Y el tercero lo juega Sí El primero fue con España Uno a uno ¿Qué sintió usted Cuando Pecho de Águila Mete el gol? Que mire que No, no, pero o sea Porque es que Bueno, mire Si yo me alegro Cuando meto un gol En una pinche potra Ahí Y cuando jugamos Un torneito Uno siente Uno siente Que ganó el mundial No me imagino Bueno, no No me imagino Que se siente Celebrar un gol En una gesta mundialista Es que es Pero antes Cuando usted entona Escucha las gloriosas notas Del himno nacional En España ¿Qué sintió? Él hizo chiquito el corazón Se le pusieron Los pelos de punta Hay cosas que Hay cosas que hay que decirlas Por su nombre Nosotros Cuatro meses antes Yo no sé si usted recuerde Hijo Cuatro meses antes De irnos el 82 Para ratificar lo que usted dice Y lo que yo le voy a compartir Vino Borussia Dortmund De Alemania Con seis seleccionados De Alemania Le metimos cuatro Vino el gremio Campeón de Brasil Le metimos dos a cero Vino el Real Madrid Nos empató uno a uno Un tiro libre De Vicente del Bosque Que después fue entrenador De la elección Todo ese montón de cosas Estaban contempladas Como contemplados Los partidos del mundial Ajá Si nosotros estábamos Aspirando a que Por primera vez Había que levantar La bandera de este país Enaltecer el país Hacerlo grande Pero hacerlo grande Con cosas buenas Con cosas grandes Y cuál era La mejor oportunidad Esa Y si había que meterle Un gol a algún equipo Era precisamente Contra España Que era el primer partido Del primer mundial Que se miró En la tierra Completo ¿Vive usted qué cosa? El primer partido De un mundial Que se miró En la tierra Directo Fue Honduras España El uno a uno Entonces Ese era una cosa Una vitrina Así Entonces Decíamos nosotros Que no podíamos tener errores Y la historia De ese partido Ya la conoce Todo Son duros ¿Por qué? Por lo que pasó Pues porque estábamos Concentrados Porque a pesar de que Nosotros ¿Sabe cuánto nos dio la vida De premio por ese empate? 500 dólares A cada uno No hombre La vida nos dio 500 dólares ¿Por qué? Porque nosotros habíamos Pasado con España La vida A nosotros No vino la federación O sea La marca Adidas Dijo 500 dólares A cada uno Por la entrega Que le habían visto Pero Pero Espéreme Solo Porque ahorita Ya me confundí La camiseta El patrocinador Era Adidas ¿Verdad? Ok Todos Nos dio la vida Dos, tres pares De sacos Tres uniformes Y Ajá Y entonces Todo el mundo estaba metido Que había que hacer bien las cosas Para Pero Pero lo que me está diciendo Entonces es algo serio O sea Algo claro Ustedes ya se venían O sea Se venían creyendo Toda esta situación Desde antes Sí De seis meses antes Sí Porque nosotros O sea No hasta el mundial No, no, no Porque nosotros mirábamos Los partidos de Yugoslavia Los seis meses Los últimos seis meses Los últimos tres meses Del 81 Octubre, noviembre, diciembre del 81 Enero, febrero, marzo del 82 Mirábamos los partidos de España Yugoslavia e Irlanda Esa era la comidia Nosotros Desayuno, almuerzo y cena Para estudiar Sí, pues si nosotros ¿Cómo los eliminan? ¿Cómo los conseguían echarle a todo eso? Ah, porque a través de Televicentro Se conseguía que bajaran A través de Televisa Que era antes La Poderosa Esos partidos Como ellos los graban todos Y se los mandaban a Chelato A Televicentro Y Televicentro Pues el iniciado Ferrari Siempre fue con descendientes Y nos lo pasaban en VHS En aquel entonces VHS y había otra Pero volvamos a la escena Honduras El primer partido con España Lo está viendo todo el mundo Ya Chelato les había dicho Todo ese escenario Todo lo que iba a pasar Cuando suene el himno nacional Ah, entonces Ahí es el complemento De lo que le voy a decir yo Nosotros sabíamos que el himno No lo teníamos que cantar Como lo iban a cantar Los hondureños Porque esa es una cosa Psicológica Que a muchos Los podía haber afectado Y a otros no Entonces mejor Tranquilito Concentrémonos en la misión Que tenemos Sin emotividad Sin emotividad ¿Por qué? Porque esa era una cosa Desde el punto de vista psicológico Que lo habíamos conversado Con el doctor Teodosio Mejía Que era el psicólogo De la religión Y entonces ahora Le voy a hacer una pregunta Así a la carrera Vamos a invertir los papeles Para que la gente Usted sabe quién es psicólogo En la elección de Honduras Del 14, del 2018 Y ahorita Que estuvo aquel farsante De Coito Y ahorita que está El argentino Este Diego Vázquez Que le dicen que es entrenador Yo supongo que le dieron el título Lo falsificó Pero bueno Ese es el problema Sí, no Pero aquí se vale todo No sé quién es psicólogo Entonces Ese es el mayor problema Porque nosotros La mayoría de los hondureños Nosotros La mayoría de los jugadores Hondureños Carecemos del intelecto Sí De la sabiduría De saber aprender Buenas cosas Imaginen usted Que aquí Cuántos futbolistas De lujo de hablar Son los salvajadas Sí Y me disculpan La mayoría Porque hay profesionales No Pero Pero Eso es lo que más Me da tristeza Porque Si bien es cierto Hay muchos periodistas Que les gusta La chanarcería Que les gusta No sé No un programa serio Yo se lo digo Y le confieso Y a usted que nos está viendo Que nos ha permitido Este día estar con ustedes A mí me gustan Las cosas serias Las cosas donde Donde yo tenga que estudiar Y prepararme Para educarme Y compartir con ustedes Y a la mayoría De mis compañeros Lo que les gusta Es No sé Pero entonces Lo deshonroso Pero entonces Teodosio los trabajó Estuvo los dos años y medio Les dijo No se emocionen Tranquilos Nosotros hacíamos Exámenes Con Teodosio Allá en el Valle de Ángeles Nosotros no es que estábamos Solo con la charla Oral No Si no Hacer un examen Claro Mire que nos quedan Los últimos 15 minutos Del programa Porque se va volando Y hay muchas preguntas Todavía ¿Por qué no ha habido Y yo siento Que no habrá Otro chelato Que es en Honduras Ah Porque es una cosa Que Dios así Lo mandó a Honduras Un profesional Una persona prudente Una persona Que lo logró Congeniar Con personas sabias Y con un montón De montañas Que tiene el país También Digo Los seres humanos Porque usted sabe Que la tierra Tiene de todo Produce de todo ¿No? Y que a muchos De ellos No les gustó La manera de chelato Porque chelato Siempre le demostraba Con hechos Que estaban equivocados Como en lo que yo Le mencionaba ¿Cuántas personas A cuántas personas Les interesa Que el fútbol menor De Honduras Logre desarrollarse? Sí No hay Porque primero Hay que hacer cancha Si chelato Así era Chelato decía él Por ejemplo ¿Cómo es posible Dice que Que donde salen Más jugadores De fuerza De potencia Es en la costa norte Y qué proyección Han hecho Para que el jugador De la costa norte O el negrito Los negritos Como nosotros Le llamamos Pueda Pueda Surgir Y no solamente En la fuerza En los futbolísticos Yo le voy a contar Haciendo un paréntesis Dice que yo le tuve Que conseguir un número De taxi A Jimmy Jim Bailer Para que trabajara En San Pedro Un mundialista El mejor Centro delantero Que ha tenido Después de Porfía Armando Y Linda Urquía Es Jimmy Jim Bailer Y quién ha hecho Algo por Jimmy Jim Bailer Y nadie dice Yo sí me siento orgulloso ¿Que usted lo ayudó? Ah que yo lo ayudé Y así como ayudé A muchos compañeros Cuando yo trabajé Como jefe de contabilidad En SECOP Yo le ayudé A Linda Urquía Que fue compañero mío En el 81 Que fue compañero mío Para México De 70 Y hacía Muchos compañeros Pero ese es mi orgullo De saber que cuando Un amigo Un compañero Le di la mano Lamentablemente pues Eso no ha pasado conmigo Pero no espero yo Porque las cosas Que yo hago por la derecha No me gusta Que dé cuenta La mano izquierda Y eso lo sabe mucho Pero mucho jugador ¿Toda la selección del 82 Para usted fue gloriosa O hubo alguien Que destacó más que otro? No fíjese Que no puedo decir Que hubo uno más Todos como grupo No ese es un grupo Por eso le digo yo Que lástima que yo soy pobre No Que no tengo acceso A poder hacer un reconocimiento Imagínese cuántos Están muertos Ya en el 82 Y quien ha dicho Pucha Le vamos a hacer Le vamos a hacer un busto Por su hermano Estancur En San Pedro A Domingo Drummond En Puerto Cortés A Javier Toledo En Santa Bárbara A Macho Figueroa En Seiba No hay A nadie le interesa Por eso yo se lo mencionaba Y eso es lo que A la gente le ha gustado Que nosotros hicimos Lo que hicimos A cambio de nada Simplemente Enaltecer Esas cinco estrellas De este país Si yo le pregunto Ya después Hemos visto La evolución Del fútbol Mucho talento Logró colocarse Por su habilidad En equipos internacionales Y empezamos a tener Más legionarios Y todo Si yo le dijera a usted A criterio del profe Azulejo Bullens Quien es el mejor jugador De Honduras Que ha tenido en la historia A quien le daría Ese galardón Hay mucha gente Que no lo conoce Porque Los primeros Que fueron Para Portugal Fue La Coneja Cardón Y Calistín Suazo Calistín Suazo Uno de los mejores jugadores Uno de los volantes Mejores volantes Que ha tenido Honduras Igual que Pipe Barahona Que en paz descanse Pero El más grande De lo que puedo mencionar Es a la Coneja Cardona José Enrique Que se fue Precisamente Con Calistín Suazo Para Portugal Que habrá muchos jóvenes Muchos periodistas jóvenes Que nos dan cuenta Y el potencial Porque Coneja Cardona En su última participación Estuvo conmigo Para México de Tenta Y lamentablemente Pues En el último partido No fue parte del juego Porque Había que poner Las barbas en remojo Era un partido Debido a muerte Debido a muerte Porque así lo mira La gente Un partido Donde había que tener Definición Y definición futbolística Y tener A la mano O al alcance Los fundamentos técnicos Para poder vencer Al Salvador Como fue el partido Que jugamos En la Azteca De México En la famosa Guerra del fútbol Pero la Coneja Fue el que Está un busto En el estadio Azteca Porque fue el que Primero que metió Bol Utilizando la Cuando llegó Con la luz La luz Y fue con el Atlético Y fue con el Atlético De Madrid ¿A dónde deja David Suazo? No Es que mire Hay cosas que Dios Se las dio a los jugadores A David Suazo Lo que Dios le dio Fue suerte Pero es un jugador Que más duro Que esas vías Que estamos viendo De aquí para abajo David No Acuérdense que Han habido Muchos jugadores Que llegaron al exterior O que jugaron en el exterior Pero sin tener La virtuosidad Por ejemplo La técnica de Rambo Que Rambo es un jugador Con fundamentos bien definidos Pero la cabeza de Rambo Es peor que la de La de Magini No sé qué De aquel De un inglés Que bebía ¿Wolgas Wayne? Sí En la calle Que lo encontrarán Por ejemplo No hay relación Y usted pucha Si este es jugadorazo Por las virtudes técnicas Que tiene El caso de Rambo Eso no lo puede Minimizar nadie Pero la cabeza de él Es como la cabeza De nadie Que hizo lo que hizo Con Estados Unidos Ok ¿Qué es lo que ocupa Honduras Para ir a un nuevo mundial? Ah Trabajar Pero trabajar de lleno No con esos microciclos Porque Ustedes amigos Televidentes Saben que los microcicles Amigos Los microciclos Es la peor farsa Que puede existir En el mundo En otros países Y es bueno Porque ya son jugadores Profesionales Ya tan completos Solo es decir Que quiere el entrenador Desde el punto de vista Táctico Para que funcione Y pueda avanzar En Honduras No se puede hacer eso En Centroamérica No Porque los jugadores No son profesionales No tienen la formación Que se requiere Para que el microciclo funcione El microciclo Es para irse a relajar Para ir a platicar Con el entrenador Y el cuerpo técnico Pero no para mejorar Desde el punto de vista Táctico Hay que trabajarlo En la mañana Mediodía Y en la noche Ese es el éxito En la selección del 82 Nosotros entrenábamos A las 9 Hasta las 12 De 2 a 5 Y en la noche Nos remasaba el chelato Con la parte técnica Y táctica En los videos Nosotros no hubo un partido Que no lo viésemos Derribar Así Llámese como se llame Íbamos a la gira Mirábamos Valladolid Mirábamos el Valencia Y así Arabia Saudita Emirato Sara Donde quiera que íbamos Nosotros estábamos Siempre atentos Al aprendizaje Y a ver Cómo Con qué manera Podíamos solventar El problema De un equipo mejor Que nosotros Y el día que Dios Lo llame a su presencia Cómo quiere A su lejos Vuelve ser recordado Bueno yo creo que Ese es un Es una cosa Yo no personal Pues yo le pido a Dios Que cuando él tome la decisión Primero siempre esté Mi familia Porque usted sabe Que es el primer Respaldo espiritual O moral Para la familia Y espiritual para uno Porque Debemos de estar A cuentas con Dios Eso sí Porque yo Nada me sirve Ser un profesional Ser un ciudadano decente Con principios Y valores Una persona Muy amigable Y todo lo que la gente Puede decir Que también tendré Mis cosas malas Lo que pasa Que la gente Por el cariño No me dice Mis cosas malas Pero sí me gustaría De que De que Mi familia Sobremanera Porque yo le toqué El tema De mis compañeros Hermanos Porque ese grupo Nosotros lo tenemos Catalogado Como hermanos Del 82 Y yo le puse Un ejemplo Murió Porfirio Armando Bestancur Roberto Figueroa Luis Cruz Drummond Toledo Y quien ha dicho Quien ha dicho De todos estos 10 millones De hondureños Ni el presidente Ni el secretario Etcétera 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 El país Nunca hemos manchado El país Nunca nos hemos llevado De encuentro A otro hondureño Digno de ser hondureño Y que por ahí Pues como le decía Al principio Nadie Es monedita de oro Y eso hay que entenderlo Si no aparece nadie Que haga ese reconocimiento Que esos compañeros Tienen el agradecimiento De nuestra familia Porque tuvimos la oportunidad En determinado momento De conocernos todos Y de valorarnos todos Y esa Con esa sencillez Es que A mi en lo personal Me tiene un poco Herido Herido de esa manera Porque no apareció Como le digo yo Ninguna persona Eventualmente Esperemos que alguien Lo haga Porque si merece Ese reconocimiento Del que estamos hablando Por las características De un grupo De humanos De hondureños Que aceptaron Condiciones Infrahumanas Duras Y que dejaron Muy bien representado El país Le agradezco Por su tiempo Maestro Lástima que La televisión Tiene un cierto tiempo Porque si no Me hubiera gustado Seguir dándole Jalón Y poder seguir Haciendo más preguntas Pero que sea la primera Y no la última No yo espero Igual No me quedo más Que agradecerle Por esta iniciativa Tiene que hacer Pero yo también entiendo Como espero que lo entiendan Ustedes amigos Que nos han permitido Compartir con ustedes Esta mañana muy amena Y esperamos pues Que Dios decida Un programa pronto Reencontrarnos Y tocar el tema Que es el fútbol Que es el fútbol Que tanto nos gusta Claro Gracias a ustedes Por haber estado Con nosotros La historia De Azulejo No me puedo decir ¿Quién le puso Azulejo? El padre Santolaya ¿Por qué? Porque yo me gané Ese apodo Cuando era Guirro De 7 años Yo me lo gané En el San Miguel Que yo En ese año El padre dijo Que iban a elegir El mejor jugador El niño El mejor jugador De ese año Y los niños A final de año Me eligieron A mí Entonces él vino Y me llevó A la estatua De un bosco Y me bautizó Con el apodo De Azulejo Y que al final Él dijo Este niño Con este apodo Va a triunfar Y mire usted La historia Gracias Que estén bien Los esperamos El próximo viernes Con permiso Para comenzar Abróchense bien Los cinturones Que la entrevista Va a iniciar Plática mena Que se limpia Va a realizar Con invitados Que su vida Nos van a cortar Hay emociones Sentimientos Todo puede pasar Ven súbete Y vamonos A jalo 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 Ven súbete Ven súbete Y vamonos A jalo Con Selim López